Vamos a ver ahora cómo podemos armar en forma sencilla una programación para un playlist en Hardata TV. Para eso vamos a recurrir a dos ventanas. La ventana de programación propiamente y vamos a abrir una ventana de library que es donde tenemos todos nuestros materiales. Vamos a utilizar el primer botón de la barra que es el que ordena ventanas para que nos particione la pantalla en dos partes. Y entonces acá en la ventana de programación vamos a elegir en el menú de programación, vamos a elegir una programación nueva. Tenemos una programación en blanco y acá tenemos la ventana de library que ya vimos en otros tutoriales en donde tenemos todo el listado de los materiales que tenemos clasificados por categorías. Categorías de avisos, de movies, de música, en fin. Estas categorías son obviamente configurables por el usuario y cada usuario creará las categorías de acuerdo al tipo de materiales que utiliza para poder encontrarlos fácilmente. Las programaciones en Hardata TV se organizan por segmentos. Los segmentos son una suerte de bloques. Podría ser un segmento, podría ser una tanda publicitaria, por ejemplo. Un segmento podrían ser un bloque de tres o cuatro clips musicales y esos segmentos se van ubicando por horarios. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando voy a armar una nueva programación es ir al menú de segmentos y pedir un segmento nuevo. El nuevo segmento me va a permitir ponerle un nombre. Yo le voy a poner acá, por ejemplo, música, y el horario en donde va a comenzar este segmento. Por default me está poniendo el horario actual. Entonces lo voy a dejar así y entonces acá voy a programar música. Me voy a venir a la categoría de música, que es esta, y simplemente desde la ventana de library voy a arrastrar los clips que quiero programar. Supongamos estos tres. Una vez que termine con este segmento voy a venir a un nuevo segmento y ahora le voy a poner tanda publicitaria. Fíjense que al crear el nuevo segmento ya me calculó el tiempo que tiene cada uno de duración cada uno de estos clips y me estableció un segmento en el horario que corresponde al sumar el inicio de este segmento más la duración de todos estos clips. Es decir que el sistema en forma inteligente va calculando los tiempos que necesita. Dijimos que esto era una tanda, entonces me voy a venir a la parte de avisos comerciales y vamos a cargar diferentes comerciales. Este comercial que estoy cargando ahora lo importamos en el sistema en otro tutorial recientemente y esta sería mi tanda. Y ahora voy a agregar un último segmento que le vamos a poner, por ejemplo, el bloque de una película. Lo vamos a poner como nombre y entonces vamos a venir acá donde dice Movies y vamos a cargar esta película. Muy bien, ya tenemos nuestra programación. Ya puedo cerrar esta ventana de Library. Puedo acomodar esta ventana de programación y esta va a ser la programación que acabamos de crear. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es venir nuevamente al menú de programación y guardarla con una fecha. Para eso nos va a abrir un calendario en donde yo voy a abrir la fecha que quiero guardar esta programación. Vamos a elegir el día de hoy. Le digo Aceptar. Ya fue guardada y ya la puedo cerrar. Ahora voy a abrir la ventana de Playout. Y vamos a esperar un instante. Y automáticamente me cargó la programación que acabamos de hacer con los segmentos tal cual con los tres segmentos que creamos. Recuerden que un segmento decía música, otro segmento decía tanda publicitaria y otro segmento decía películas. Yo creé la programación para hoy. Al abrir la ventana de Playout se cargó automáticamente y simplemente haciéndole doble clic al primer clip que aparece y haciendo play ya lo puedo estar emitiendo. 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 Aclararar. Y university. Estiando.